En diciembre de 2011 se firmó un memorando de entendimiento entre el gobierno de Corea y el gobierno colombiano con el objetivo de convertir el corregimiento de Navarro en la ciudad de Cali en un modelo de macroproyecto de interés social nacional de segunda generación con un potencial de 40.000 unidades de vivienda en estratos 1, 2 y 3. Para la ciudad de Cali es muy importante, con el déficit tan alto que tiene la ciudad, desarrollar un proyecto de la mano con ellos y que sea un proyecto integral de vivienda yo creo que es una de las experiencias importantes que se pueden mostrar a nivel de Latinoamérica. Hoy la alianza con el gobierno coreano comienza a hacerse realidad con la puesta en marcha del plan maestro del macroproyecto Eco Ciudad Navarro, que en su primera fase comprenderá la elaboración de los estudios de prefactibilidad en un tiempo aproximado de 18 meses y con una inversión de 3 millones de dólares que aportará Corea. El acuerdo con Corea para nosotros es muy importante en términos del aporte que nos dan de toda la experiencia, de toda la tecnología, entonces nosotros vamos a poder obtener de ellos la experiencia, primero, y segundo, el aporte tan importante que nos dan con el apoyo financiero del Masterplan. El trabajo en conjunto de los dos países traerá una gran cantidad de beneficios para los caleños, pues con este se busca reducir significativamente el déficit habitacional de la ciudad, además de recuperar y conservar una importante zona de reserva natural. En la zona de las 1.400 hectáreas hay 700 hectáreas que están destinadas como áreas de protección, donde están los acuíferos, que es la reserva que tiene la ciudad de Cali para un futuro abastecimiento de agua, están unos humedales que se van a recuperar porque se han perdido en las áreas, se piensa recuperar ahora con este nuevo proceso, y esas zonas son susceptibles de lo que se va a hacer hacia futuro con el macro proyecto de segunda generación, de poder que el municipio de Cali las utilice para un gran parque. El Ministerio de Vivienda espera que el macro proyecto Eco Ciudad Navarro sea autosuficiente en los componentes económico, social y ambiental, y la experiencia sirva también para fortalecer la estrategia de desarrollo urbano de Colombia. El Ministerio de Vivienda